Ejercicio número 4 Vamos a hacer algo muy parecido a lo que hicimos en el ejercicio número 3 pero en diferente orden Vamos a hacer primero la cuerda La y luego la cuerda Mi ¿Ok? Pero vamos a presionar en la cuerda La en el segundo traste acá Ok, esa sería la primera nota del ejercicio Traste 2 de la cuerda La y luego vamos a hacer la cuerda Mi al aire ¿Ok? Siempre ten mucho cuidado de darle suave para que no te suenen las otras cuerdas Ok, entonces vamos a hacer el ejercicio Traste 2 de la cuerda La y al aire la cuerda Mi ¿Ok? Cuento 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ¿Qué es lo más difícil de estos ejercicios? Pasar de una cuerda a otra Eso es lo difícil porque hay que ser preciso con la uña Entonces si quieres practicarlo por tu cuenta también puedes hacerlo y practicarlo cada vez más rápido como reto para que manejes bien lo que es tocar las cuerdas individualmente Ok, ya estamos listos entonces para empezar a aprendernos nuestra primera canción Ok, ya estamos listos entonces para empezar a aprendernos nuestra primera canción